Resistiré Como una teca Y ahora Llenando 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 Esperamos Mi corazón Aquí tu tono Yo no comprendía A ti como te quería Y en tu mundo nuevo Y por ti aprendí Por eso Me pregunto Al ver que me olvidaste Pero por qué Por qué no me enseñaste Como se vive Sin ti Con ti ¿Está saliendo al aire esto? Yo te sirvo el cafecito acá y vos Querida Chiquita Yo creo que esto Lo hizo Pedro Vargas No solamente para la mujer porteña Como dice Sino que este gran cantante Que es el padre de todos nosotros Cuando se dice un cantante Se dice Pedro Vargas Cantó y estudió Hasta en silla de ruedas Él cuando vino a Buenos Aires En alguna oportunidad Cantó esto Porteñita mía Que yo diría Argentina mía Cuidemos y querramos a nuestras mujeres Eso es el padre de todos nosotros Por eso Por eso Porteñita mía Flor de un nuevo día Tienes el perfume de la evocación Por eso tus ojos, tus labios tan rojos Son el tema inquieto para mi canción Por teñita mía, que yo quiero tanto Tienes el encanto de la cruz del sur Por eso porteña, morena y galana Mi alma mexicana te la llevas tú No la conocía, no la conocía Hermosa ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo hay, chicos? ¿Hay tiempo o no? ¡Mirá! ¡Se santa la voz de la señora Estela Raval! ¡Puede cantar! ¡Ay, sí! ¡Luisito! ¡Sí! Bueno, canta vos un poquito ¿Yo? Sí, sí, Luisito ¿Yo qué puedo cantar? ¿Cuándo? Yo no toco el piano Bueno, pero te acompaño, mi amor ¿Eh? Yo siempre comí de nuevo Camarero, camarero champán A ver, traiganme una copita de champán Camarero champán ¿Quieren? ¿Les gusta? ¿Cómo es camarero champán? Camarero champán A ver, a capela Sol, a ver Bueno, a capela Dame un sol, sol, sol No consigo dar esta melancolía No me quiero resignar a verme solo No consigo vivir sin tu compañía Y aquí en mi soledad mi amor Quiere gritar Gritar y gritar y gritar Que aún te quiero Brindaré con la ilusión De que eres mía Te veo frente a mí Con tu alegría Bailando en las burbujas Del champán Camarero champán Camarero champán Camarero champán Porque voy a brindar Por tu vida y la mía Yo recuerdo su amor Que está aquí todavía Hoy te quiero buscar Camarero champán Qué linda canción Qué linda Qué linda Te la juntas Prácticamente Es un acompañamiento Qué maravilla Lindísima Bueno, ¿querés cantar algo más o no? No, yo ya canté Ya cantaste Ya cantaste Ya cumplí Ya cumplí Bueno, los tengo que despedir ¿A quién le falta café? ¿A alguien le falta? ¿A vos te servís? Yo no, pero como todos los pianistas Nunca, nunca Toma ¿Tocarlo? No, yo es el único Que tenía en el repertorio No, pero es el único Bueno, tocá Vamos a cantar Nos entendimos con música, chicos Cuando salí de Cuba Me he quedado mi corazón Cuando salí de Cuba Deje mi vida Deje mi amor Cuando salí de Cuba Deje enterrado en mi corazón Vamos Deje enterrado en mi corazón Deje enterrado en mi corazón Cuando salí de Cuba Deje enterrado en mi corazón Mañana, señores Almorzaremos con el señor Como es el autor De uno de los siglos más polémicos De la televisión argentina El Precio del Poder Vendrán también Un destacado periodista El señor Juan Carlos Pérez Loazó Además, toda la simpatía Y el amor De Beru Escarámbula ¿Qué problemas tendrán Las damas de casa españolas? Entérese mañana Porque estará la presidenta De la Federación Española La damas de casa Y al final Un espectacular desfile De trajes de baño De Ancase No se lo pierda Los espero mañana Como de costumbre A la una En su grupo De la tarde Los mandos de los señores Por el que Adiós Y ahora Si amaré Por la vida yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves bonito Y tus manos con mis manos acariciar Mira que luna, mira que cielo Soy tan triste y sin ti morir quisiera Enloquecido quisiera hablarte Para pedirte otra vez que me perdones Y en la noche que me diste una vez En mi alma la guardé Y oíme hablar de ti Y en la noche que me diste una vez Y en la noche que me diste una vez Y en la noche que me diste una vez Y en la noche que me diste una vez Y en la noche que me diste una vez Y en la noche que me diste una vez Y en la noche que me diste una vez